Hola amigos, bienvenidos al videoprograma de hoy. Hoy es lunes, hemos comprado otro lote a medias con un compañero de aquí del mercado, hemos hecho segundas, me he llevado un montón de género nuevo, o sea que hoy vamos a ver más que nada cuadritos y así de memoria y un espejo impresionante, ahora os lo enseñaré. Del lote también me he llevado esta estantería que me ha gustado mucho para poner jarroncitos y piezas pequeñitas y seguramente toda esta mesa la acabaré moviendo hoy a este lado y esta estantería la pondré aquí creo, al lado de la puerta y ahora empezaré a mover cosas, a limpiar porque esto está lleno de mierda. Bueno, el primer movimiento ya está hecho, la mesa que estaba aquí la he puesto allí, he puesto la estantería nueva aquí que ahora la limpiaré pero la verdad que no me gusta como queda, o sea que bueno, como todo es provisional. Bueno, como prácticamente todo en mi vida que es provisional. Igual así me gusta más, he sacado la mesa hacia adelante para que justo quepa esta estantería y al cerrar que no toque y me he dejado un hueco aquí para poner la mesa y el ordenador. Como todo esto en breve irá afuera, también estando aquí pues veré la gente que entra y podré tener toda la mesa de objetos así de, bueno, de antigüedades, de adros, coleccionismo, lo que voy comprando ahora. Mirad que acabo de tener una idea que creo que es muchísimo mejor, poner la silla aquí y el ordenador ya directamente en la mesa de cristal y también usarla para tenerla llena de género, o sea que tanto me servirá para tener cosas expuestas como será mi mesa de trabajo, o sea lo veo así que mato dos pájaros de un tiro. Bueno, ahora que tengo un retito os voy a enseñar lo que me he llevado esta mañana del lote, mirad que espejo más guapo y tengo el trocito que falta arriba, o sea que encaja perfecto, una vez lo enganche quedará cojonuto que ni se notará prácticamente. Mirad que espejo más guapo, también he pillado el cuadro este del busón, está fechado y titulado con etiqueta de la galería por la parte de atrás, cuadro bonito. Y también me he llevado estos del vaqués, dibujito. Esto es una cerámica así enmarcada, es un tiraje de 300. Y por este lado también hay estos tres dibujitos más del vaqués, veis la firma, aquí dibujo, otro dibujo con la cara de un niño muy muy bonita, una niña, no sé si un niño o una niña, y otro dibujito aquí. Y que recuerde, esto es lo que me he llevado hoy del lote. Como sabéis, pues lo he comprado entre dos, hemos hecho segundas y al final me he quedado yo todo lo más grande y él se ha quedado lo que había de pequeñito. Bueno, hoy está siendo un día súper tranquilo, encima ahora se ha puesto a llover, hoy es lunes y hay feria en Francia, hay varias ferias seguidas, hay Montpellier, bueno, Avignon, Bessiers, Montpellier, Montpellier creo que es mañana, entonces no hay ni un comerciante. Lo que ha salido en medio es flojo, ¿por qué? Pues porque todos los que meten género potente están en Francia comprando género, entonces hoy está siendo un día muy aburrido. Muchos me habéis preguntado cómo contactar conmigo para hacerme ofertas de cosas, habéis visto cosas que os gustan en los vídeos. Voy a acabar haciéndolo del WhatsApp, ¿vale? Voy a coger una línea de teléfono nueva y voy a daros un número de WhatsApp para que la gente me pueda contactar, pero de momento, el que sea lo que queráis compartir conmigo, lo que queráis pedirme precio o ofrecerme, hacerlo a través del mail, markflotats.hotmail.com Y los que viváis por aquí cerca, si veis algo en algún vídeo que os interese, venir cuanto antes mejor, porque han venido gente a buscar la moneda de plata y se vendió. Han venido a buscar el jarrón del Dalí y se vendió. Las bomboneras que los soné y tampoco las tengo, o sea que ahora, a raíz de hacer los vídeos, pues qué pasa, que hay mucho más movimiento. La gente ve algo que le interesa en un vídeo, vienen y las cosas vuelan. O sea que si veis algo que os interese, venir al día siguiente y de que haya publicado el vídeo, pues que probablemente estará, pero si venís al cabo de una semana o dos, es casi seguro que ya no quedará nada. Ahora mismo lo que queda en la vitrina es lo que veis. Estas cuatro figuritas de Yadro, los sátiros han tenido muchísimo éxito. Las cuatro cositas chinas. Esta cajita la tiene que venir a recoger un suscriptor. Esto me lo he traído, es un helado de plata, creo que ya os lo enseñé en algún vídeo. Si no, os haremos un vídeo especial prácticamente porque es una pieza muy interesante. Y luego pues ya veis, las cositas de plata, dos lladros más, alguna cosita que me he traído de mi casa. Esto es lo que hay actualmente. Bueno, esta estantería también estaba en el lote, ¿vale? Que no me había acordado deciroslo. Esta estantería también estaba junto al cuadro del buchón, el espejo, estos tres dibujitos y estas dos piezas más del vaqués. Ya son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y la estantería, ocho cosas que me he llevado hoy del lote. Y ahora que la veo, esta caja también estaba en el lote, que como está aquí, que prácticamente está como de camuflaje, no la había visto. Es una caja de puros que la he visto grabada, pero no sé si M es por encargo que se la hizo grabar el propietario o ya es algún modelo de esta fábrica de puros, no sé, no tengo ni idea. Si alguien sabe de lo que va, por favor, que me lo deje en comentarios. Aquí tenéis, tabaco hecho a mano 100% en Manila, en Filipinas. Hay mucho coleccionismo del tema de los cigarros, de los puros. Aquí la tenéis, M. Que como es prácticamente del mismo color que el mueble, ni la había visto. El espejo, yo creo que la jugada maestra ha sido hoy el espejo. Una vez lo tenga arreglado, que total, esto es facilísimo de pegar con cola blanca, es una pieza espectacular. Ya que normalmente salen de estos soles con espejos, pero tan bonito como este, no había visto ninguno nunca. Y el cuadrito, pues esto ya va más a gustos, pero es una pieza importante de este artista. Os podrá gustar más o menos, pero es un piezón, porque seguro que hace metro por setenta como mínimo. Es muy grande. Bueno, son casi las cuatro de la tarde, el ambiente está, pues mirad, no hay nadie. Encima está a punto de llover. Yo he ido a comer a casa hoy, he ido y he vuelto, pero prácticamente para acabar el vídeo. Daré un par de vueltas más a ver si veo algo, aunque sea para comprar algo bien de precio ahora por la tarde. Y si no, pues casi casi que lo dejaré aquí. Bueno amigos, pues aquí lo vamos a dejar hoy, un día de poca acción, menos por la mañana que ha sido cuando he comprado el lote, de todo lo que os he enseñado hasta ahora, y poca cosa más. Me voy a pirar a ver qué pasa el miércoles. Si no hay nada el miércoles, haremos el vídeo de la pieza del Fórmula 1, que ya lo voy alargando, pero ya la tengo guardada de comodín por si hay algún día que no haya nada que enseñar, pues haremos el vídeo de esa pieza. Os dejaré por aquí un vídeo de los anteriores, por aquí si os queréis suscribir. Como os digo siempre, un fortísimo abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo programa. Hasta la próxima amigos.